Ni las llamas ni las profundidades pudieron conmigo. Me parece insultante que no me voy a quitar la red de Mordekaiser. Me parece que es un counter. Y antes que la pudieses quitar. No, es que es lo suyo. Es un counter y ya está, compadre, te jodes. Un counter y literalmente quitarte su ulti, una punta de lanza. Un campeón, un campeón. Te counteré así, el único. Y Olaf con la R. ¿Y te parece buena idea una habilidad que está tan bien cambiarla? Porque sí, porque te apetece. No tiene sentido, loco. Jódete, 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 jódete. Oye, antes este huequito de aquí era tan grande. O sea, estaba tan cerca de la torre. ¿Vas a compadre? No. ¿Vas a compadre? No le di el first strike. Reportadme. A ver, en realidad ahora no es ya core first strike, la verdad. No, de hecho ahora va mejor el grasp. Pero como yo soy first strike en Joyer, lo van a nerfear el parche que viene y cuando lo nerfen ya me como un arodo y listo. Y venchi, y venchi, y venchi. ¿Cositas? Y venchi. Espera. Aguanta. Vaya guante. Holdea. Aquí no hay holdeo. No, 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 no. Y ahora se corre. Me he ido con una gamba. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Corre, corre, Paquito! ¡Mordisco! Ay, no hay mordisco. Guayte. No, no, no. Estamos, estamos. Estamos, estamos. Estamos activos. No, no, déjale, déjale. Me puede el ojo, me puede el ojo. ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Papito, poquito! Hostia, que ya viene este, tú. Marcha, 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 marcha. ¿Te das cuenta lo bien que salen los ganks cuando no haces caso? Pero que lo que tenías que hacer ahí era esperar simplemente a que gastara Mordekaiser la... Gastó a Mordekaiser la cuya y es cuando hay que ir a por él. Pero tenías que esperarla porque si no nos morimos. Y es una criita, compadre. Y por eso ganamos. Que eres un puto genio, tío, y ya está. Claro que sí. Es que la gente no te comprende, compadre. Y el genio no se lo entiende, es lo que hay. Vas a... Sí, 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 sí. ¡Cogida de culo! Está muertísimo, está muertísimo. Bueno, vais a sobradísimo. Anda, marcha, que te unto, compadre. No sé. Bueno, ya lo mata aquí, ¿no? ¡Ah! ¡Pero tengo miedo! ¿Esto te pega en el morde? ¿Se lía? Se lía. ¿Esta muerta este? Se lía, compadre. Se lío. ¡Ah, para mí! Va, pero va a 0,4, no me renta. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí. Uno de el tío abajo, igual... ...hacer falta. Uff, básicamente es que me devuelvan toda mi vida, igual hace falta. Ha marchado al lobby. Vale. Compadre, no puedo darle al barril. ¡Joder! Mira, mira el mensaje que le vamos a enviar, ¿eh? ¿Qué pasa, compadre? ¿Qué pasa, compadre? ¡Oh! Mensaje enviado. Mensaje enviado. Jorot, lo hacías tú solo, fácil. Pero ¿no ves que hay que ir ahora por el mordecaiser que se está haciendo el rojo? ¿Qué estás haciendo y farmando la línea, compadre? ¿Pero quieres robar el rojo al mierdas este primero? Que lo que... Tú no, ¿no? Vale, gozando. No solo espero que te maten, según he compuesto algo. Con cariño y con amor. Bueno, me fui para el lobby. Apegate con todos ahí y gozalas. Yo me vaqueo, ¿vale? ¿Qué te lo pasó? Desde que estoy con prato. Por cierto, el examen de hoy me salió de puta madre. No, 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 no. ¡Guau, esta pregunta es el examen! No, no, que están ahí todos, están ahí todos. Están ahí todos, hay que irse. Sí, yo. Pues me salió muy bien, no lo escuché. Estaría colocando mierda. Ah, o me fui al baño. A lo mejor, no sé. ¿Qué significa? ¿Qué hacía el fresh? ¡Ay, hay gente! Tengo miedo. Ya están felando. A ver, tenemos todos los bichitos. Está bien. ¿Pero qué hace este pavo? Ya estoy. Ahí. ¿No se entran por detrás? No es negu. Joder. Ah, qué asco. Marcharon para el lobby. ¿Y ahora? Estoy nervioso. Eh, hay un... No tengo el... Al lobby. Y tú, al lobby. Ahora va, si lo cascas. Y Paco Pipa se la peló. Porque tuvo que perseguir hasta el fin del mundo a uno. Ya como no da shutdown, ya está liberado. Es que es lo peor que le puede pasar a Paco Pipa, es dar shutdown. Le empieza a fallar ahí algo arriba, loco, y no. No puede jugar como acaba. ¿Ves dónde ha muerto? Mira su cuerpo, inerte. ¿Ves su cuerpo inerte? Entre las dos torres, no ver, ¿no? Pero ya está, compadre. Pues no ves que llega el rey de vos, compadre. Ah, vale, vale. Que te tira la ulti y te humilla. Yo no tengo ni poquísima idea de qué estoy comprado. ¡Dangy, Miguel! ¡Puta madre! Oye, ¿hay alguien que no ve asco y que juegue Nico y que use la pasiva bien? Grande Bowen. Sí. A la atrista no se le da muy bien tirar torres, ¿no? ¿Y si puedes ayudar allí? Sí, sí, dale Bowen. Dale Bowen. ¿Qué haces? ¿Qué intentas? ¿Qué intentas? ¿Qué intentas? ¿Qué intentas? ¿Qué intentas, compadre? Vale. Bien. André al jean detrás. André al jean detrás. ¿Vale? ¿No tiras tu mano? Ven, ven, ven. ¡Qué lamentable! Ah, no, no, no. Vale, vale. Casi me mata, loco. Qué criminal. Ah, que murieron todos. Mira a Paco Pipas. ¿Cómo le mete? ¿Para qué me llamáis, loco? Si no os hago falta. Al lobby. Bueno. Con tu presencia. Pues bien. Bueno, ahí os dejo. Sí se arrendirán, yo creo. A una persona, ¿no? Y no sé cuánta más gente se han cargado por el camino. ¿Qué? Qué buena, dime, au. Ay, la virgen. Mira, mientras tanto el otro pico pala. Qué buena, dime, au. Yo muriéndome. A ver, tienes los... Joder, compadre. Es que este pavo, loco, no se ha movido, tío. Oh, my God. Acaba la partida, compadre. Acabala. Acábales. Que la gocen. Que la gocen. Acábales, acábales, acábales. Que la gocen. Sí, sí. Ah, tiraron ahí. Mensaje enviao. ¡Chacol! ¡Chacol!